La primera es la espera para el primer partido, pero para nosotros que estamos dentro sentimos que las vacaciones pasaron rápido, la pretemporada en un abrir y cerrar de ojo pasó y ya estamos a una semana, ya estamos a una semana de iniciar nuestra participación en un torneo donde nuestro objetivo está claro y donde tenemos una gran responsabilidad por delante. Lo de Enzo fue precaución, salió porque se le apretó el gemelo, así que no era necesario arriesgar más de la cuenta. Pancho Alarcón también salió por un golpe, un pancorazo ahí arriba en el cuádricep, que son bien desagradables. También salió por producto de eso. Larry también salió por un problema en Tobillo. Pero en líneas generales vamos a llegar bien, vamos a tratar de que los que están con problemas, Soto que está afuera, se integre rápido para ver si alcanza a llegar al primer partido. Lo mismo que Castro. No, Luna es el único descartado para el próximo fin de semana. Diego Aguante. Adelante, señor. ¿Qué sensaciones le deja volver a esconderse con la gente en el partido de la conversación? En el último acá vino mucha gente a propósito de la ANSI que tenía la gente. ¿Qué tal? Nosotros también echábamos de menos. Había pasado bastante... Había pasado bastante tiempo. Entonces, se extraña el estar en este estadio con gente apoyando, se extraña jugar en estas condiciones. Jugamos con un gran rival, un rival de jerarquía. Si hay algunas cosas que a mí me agradan de los equipos de Marco Antonio Figueroa es el buen trato al balón y cómo salen jugando. Y hoy día lo demostraron. Entonces, agradecer la presencia de ellos también en este espectáculo que tratamos de realizar en la presentación del plantel. Así que quedamos conformes por lo realizado. Y tenemos una semanita ahora para trabajar en el primer encuentro que tenemos. Yo estoy muy agradecido de la gente porque en todo momento me han demostrado cariño. Me han recibido de muy buena forma y han recibido a un profesional independiente del equipo donde yo venga y de donde salí. Ellos, la gente, el hincha, ustedes, se han dado cuenta que acá han contratado a un profesional que lo único que quiere es lograr las metas y objetivos que uno se va planteando. Entonces, ese cariño y ese apoyo es recíproco y ha estado en todo momento desde que nosotros llegamos. Así que hay una gran responsabilidad de mi parte para retribuir ese cariño con los logros que nosotros nos hemos planteado. Cooperativa. Yo creo que en el segundo tiempo donde bajamos, bajamos la intensidad y lo vamos a corroborar con los GPS que tiene cada uno de los jugadores también. Los cambios de ritmo y de velocidad que tuvimos en el primer tiempo no lo tuvimos en el segundo. Y eso nos impidió tener el control del juego que tuvimos en la primera parte. Entonces, esos son datos que nosotros vamos a analizar, se los vamos a mostrar a los jugadores y que indudablemente nos va a servir para que en el primer partido contra el Reino no nos suceda. Radio Valparaíso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me gustó mucho en el primer tiempo. Colectivamente fuimos un equipo que se acerca a lo que nosotros queremos, sobre todo acá de local, en el cual no dejamos jugar al rival, no dejamos que jueguen simple y fácil como un equipo como Higgins, que tiene muy buen tatuado al balón. En el primer tiempo creo yo que resultó todo perfecto y en el segundo tiempo el que bajamos. Entonces, al quedar conforme con lo que realizamos el primer tiempo tenemos que trabajar, analizar lo que hicimos hoy día para que el segundo tiempo pueda ser la prolongación de lo que nosotros hagamos en el primero en el partido contra el Reino de Talca. Hoy día había bastante ansiedad por jugar acá, por volver a jugar acá. Hace bastante tiempo que no lo hacíamos. Está la acumulación de entrenamientos que llevamos de dobles turnos y los triples turnos que hemos parado recién esta semana. Entonces, estaba previsto que hubiese una merma, una baja en lo físico para este partido. Por eso también estaba el tema de los cambios que habían quedado estipulados, que podían ser ocho. Entonces, al saber esta situación, las modificaciones que pudimos hacer nos permitieron tener un mejor repunte luego de los 30 minutos del segundo tiempo. Pero esto es normal, para mí es normal lo que nos sucedió hoy día. Espero que esto que sucedió hoy día para el partido contra el Reino, que es nuestra primera lucha por tres puntos, no nos pase. Y esa intensidad, esa presión y esa elaboración que nosotros generamos en el primer tiempo se pueda prolongar la mayor cantidad de minutos posible en ese encuentro. A propósito, ¿qué es lo que tiene Francisco Calderón? Estaba con una micro de garro. Antes se le llamaba contractura. Ahora son micro de garro míos faciales que son pequeñitos. Entonces, no hemos querido arriesgar con él porque es preferible perderlo un partido a tenerlo tres semanas de más fuera. Se va a incorporar ahora el lunes. El lunes empieza con los entrenamientos normales. ¿Y no tienen muchas elecciones de estos jugadores a que trabajan fuera por la convención y también por su presión en este partido contra el reino? Porque más allá del trabajo, van a caer mucho en la arena de la impulsación. Es ahí donde uno espera del jugador que pueda reemplazar a un compañero sin ningún problema. Ahí es donde uno espera el profesionalismo, la entrega, la dedicación y ponerse el overall para estar en función de lo que el cuerpo técnico necesita, de lo que el equipo necesita y de lo que se espera de cada uno de los jugadores. Entonces, es ahí donde se van ganando las oportunidades de los jugadores. Y a veces, cuando se ganan este tipo de posibilidades de seguir jugando, en el tiempo van siendo titulares. Radio Portales. ¿Cómo están, Miguel? ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo? Mucho tiempo ya. Disculpa, esta situación de jugadores en los puestos inabituales que veíamos el año pasado como García a la derecha, a la flora central, Hernández de puntero derecho, Gutiérrez más tirado a la izquierda, buscando quizás pasar el puntero izquierdo que no tenemos. ¿Te deja a salir pecho o vas a seguir buscando la posibilidad del primer equipo con jugadores en los puestos que nosotros habitualmente no veíamos? ¿Cómo Matías Arriba, dices tú? Por ejemplo, ya nombré cuatro que partieron, que partieron en los puestos inabituales. Sí, ahora. Claro, que partieron en los puestos inabituales. Sí. ¿Y eso es ya definitivo o vamos a seguir viendo? Sí, era delantero un cadete. No veíamos el año pasado. Sí, de las características de Matías, las características de Enzo, las características de Kevin en el torneo pasado, las características de Pancho Alarcón, del WI, que pueden desempeñar distintas funciones y pueden estar en distintos puestos. Eso a nosotros nos ayuda bastante. Vamos a tratar de que puedan desarrollarse futbolísticamente en las posiciones donde ellos más la acomodan. Matías no tiene problema en jugar arriba, en ser un volante externo, por derecha, porque él mucho tiempo jugó en esa posición, mucho tiempo jugó de lateral también, y ahí la acomoda y le gusta. Entonces, los movimientos que él hace ayudan mucho al equipo, los movimientos de ruptura. Enzo, por el lado izquierdo, jugó bastante tiempo, jugó en O'Higgins, jugó en la U, en esa posición, jugó también de enlace, un 9 más retrasado. Entonces, también nos da opciones. Como les decía, Kevin también jugó de contención, jugó de central, jugó de lateral, lo mismo que WI. Entonces, cuando hay problemas con algunos jugadores, han solucionado problemas ellos. Entonces, lo ideal siempre, y para nosotros es ideal, que los jugadores jueguen en sus puestos, y donde se sientan cómodos. Afortunadamente, en las posiciones donde los hemos utilizado, a Matías, a Enzo, a ellos los sienten cómodos, porque el jugador lo que más quiere es jugar. Cristóbal Cámara Hincha. Hola, muy buenas noches. Soy Cristóbal Cámara Hincha, y felicidades por el triunfo. Mi pregunta es, ¿quedó conforme por cómo Santiago Wander mantuvo el resultado en los minutos que pasaron desde 1 a 0 hasta el final de partida? Cuando levantaron el tablero, que quedaban 3 minutos, adivinen de qué partido me acordé. No me acordé de El Salvador. Entonces, tenemos que aprender de eso. De los errores uno tiene que aprender. Y efectivamente, quede contento, porque supieron manejar las acciones, pudieron mantener esa ventaja que se estaba realizando. A veces vamos a ganar con un marcador expresivo. A veces vamos a ganar con lo mínimo. Lo importante es que nosotros, partido a partido, podamos sumar siempre de a 3. Y eso es lo que vamos a buscar en todos los encuentros, ya sea de local o de visita. Última pregunta, Wanderino Sin Frontera. De todos los esfuerzos que ha llegado, entre la parte ofensiva, medio campo y ofensiva, creo que el más resistido, entre comillas, por lo poco que se ha visto, es Altamirano. ¿Qué te ofrece él a ti y qué orientes te puede entregar durante todo el año? Yo creo que hay que tener paciencia y no juzgar tan rápido a un jugador. Ahí tienen ustedes un gran ejemplo, que hoy día jugó de central y que fue bien resistido el torneo pasado, como es Pancho Alarcón. Y lo hizo de muy buena forma, en una posición que a él también le acomoda. Hasta a mí me sorprendió jugando Pancho Alarcón de contención. Siempre yo lo vi y lo tuve en Antofagasta, cuando yo era ayudante técnico Jaime Vera, lo tuvimos de central. Entonces me sorprendió gratamente que él pudiera desempeñar otras funciones. Altamirano es un centro delantero, es un goleador que puede retroceder también, que tiene mucho sacrificio y tiene esa hambre de gol. Hoy día tratamos de darle el máximo minuto a todos los jugadores. Si jugó pocos minutos es única y exclusivamente porque no quise variar tanto el equipo. Pero va a tener minutos y no me cabe duda que va a ser un gran aporte. Me lo demuestra día a día en los entrenamientos y va a ser un jugador importante en el equipo. Gracias.